La Oficina Municipal de Atención en la Persona con Discapacidad, OMAPEP, fue creada en diciembre de 1998, en el marco de la Ley General de Personas con Discapacidad. La OMAPEP es un servicio que la Municipalidad de San Isidro ofrece a sus vecinos con habilidades diferentes y problemas de discapacidad. Dentro de las tareas que OMAPEP cumple están crear conciencia y sensibilizar entre los sanisidrinos sobre la problemática de las personas con discapacidad, para ayudar a crear una cultura de derechos, donde se pueda fomentar la participación de este grupo humano en las diferentes actividades culturales, deportivas y recreativas. La OMAPEP empadrona a los vecinos con discapacidad para conocer su realidad y planificar acciones en función a diversas necesidades. La Municipalidad lleva a cabo múltiples actividades a través de OMAPEP, como las educativas, que están dirigidas a profesores, alumnos, pares de familia, personal de la Municipalidad, personas con discapacidad, mediante campañas, charlas, seminarios, talleres ocupacionales y productivos. Contamos con un taller de aula abierta y terapia de aprendizaje, el cual busca brindar al niño, joven y adulto, con alguna discapacidad, programas interrelacionados que permitan una estimulación y desarrollo de mejores habilidades. En el taller de música, percusión y baile, se brinda un espacio para que los niños, jóvenes y adultos desarrollen sus habilidades musicales y de baile. Con vistosas danzas y coloridas colografías, se promueve el desarrollo de habilidades desde un enfoque inclusivo, generando un espacio de interacción y aprendizaje en el taller de danzas peruanas. El de teatro busca incrementar su nivel de concentración y formar el carácter de los alumnos. Para velar por la salud física, emocional y entrenar buenos atletas, contamos con talleres deportivos, OMAPEP en diferentes disciplinas. Promovemos la inclusión laboral, dándoles a nuestros beneficiarios la oportunidad de realizar prácticas en las oficinas de la municipalidad. El taller de manualidades permite integrarlos laboralmente, también en empresas del distrito. Actualmente estamos implementando un taller de preparación y entrenamiento para la inserción laboral, donde organizamos talleres de legales y de salud, consultas médicas, atención psicológica, entre otras. OMAPEP San Isidro lidera la red Lima Oeste, integrada por 13 distritos. Preside uno de los sectores más importantes por ser uno de los distritos líderes en inclusión. Ha sido reconocido con distinciones como el Premio Iberoamericano de Accesibilidad Urbanística Municipal 2008 y ganador por tres años consecutivos del concurso MIO-MAPEP La Mejor los años 2008, 2009 y 2010. La Corporación Municipal cuenta con cerca de 20 trabajadores con discapacidad, quienes se desempeñan en un ambiente de respeto e igualdad de oportunidades. La Municipalidad de San Isidro asume la responsabilidad de velar por el bienestar de los ciudadanos en un espacio de oportunidades y concertación entre las necesidades de los vecinos con discapacidad y las instituciones que ofrecen servicios, promoviendo así su integración con la sociedad.